Música El profesor Dimitrios Buhaliz, experto en gestión estratégica y marketing, explicó la necesidad de realizar un buen uso de las herramientas digitales en pro del turismo en el contexto de la situación de inseguridad vivida en el estado en meses pasados. Definitivamente la percepción es muy importante, pero ahora todo el mundo está recolectando información. Antes se creaban ideas y se hablaba sobre el destino, ahora todos generan contenido y todo el mundo está hablando sobre eso y suben sus percepciones. Originario de Grecia, el profesor Dimitrios Buhaliz es actualmente director del Laboratorio de Turismo y director adjunto del Centro Internacional para el Turismo y Hostelería de Investigación en la Universidad de Bournemouth, en Inglaterra, y durante su visita a México explicó la influencia de las redes sociales y su impacto negativo en la percepción de Michoacán. Ahora lo que también estamos viendo es que mucha gente puede hablar en los medios sociales y nada más cuenta las cosas buenas o las malas. El profesor Buhaliz recalcó la necesidad de generar conciencia para que los usuarios de redes sociales usen con mayor responsabilidad estas herramientas digitales para generar mayor confianza en el Estado. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, Informa, Guasar TV.